Ha iniciado la cuenta regresiva El equipo está listo Cronómetro inmediato Cronómetro inmediato Cronómetro inmediato Recuerden tenemos un número telefónico Para que nos hagan llevar Sus mensajes a través De esta aplicación WhatsApp Les doy el número 5565 05 10 37 5565 05 10 37 Recuerden pues para todos Nuestros amigos de UCL Pues por favor Antepongan al número Un 52 Y bueno pues aquí recibimos Obviamente todos sus mensajes de voz Memes, comentarios Y por supuesto Por supuesto Bueno pues todos Sus mensajes El día de hoy me acompaña Yuli Cortés ¿Cómo estás Yuli? Hola David ¿Qué tal? Hola a todas las personas Que nos ven aquí, allá Acuyá En México En todos lados Qué gusto poder estar con ustedes Oye David Yo estoy muy preocupada Si te das cuenta Mi fondo azul Y ando muy azul Porque quiero que se me baje un poquito Quiero relajarme un poco Ante todo lo que estamos viendo Con este tema de las vacunas O sea El hecho de que se metan personas Vamos a llamarle por su nombre Colados ¿No? En la fila Y que le quiten la vacuna A una persona De un municipio De una localidad ¿No? Cuando no le correspondía Y creo que Eso habla muy mal de nosotros ¿No? Como sociedad O sea No hemos logrado crear Esa empatía Y esa solidaridad En momentos tan graves Pues que estamos viviendo Con la pandemia Y no tengo idea De si esté pasando En otros lados del mundo Pero aquí en México Bueno En el Estado de México En Puebla Y en otros lugares ¿No? Sí La situación La situación No es como muy agradable Yuli Bueno pues tenemos que apelar Justo ¿No? A esta Pues esta ciudadanía Finalmente ¿No? Hay que ser solidarios Hay que impulsar Obviamente Estos valores Y bueno pues estar al pendiente Sobre todo Bueno pues ya estamos viendo Que este proceso Va avanzando Ya vamos por ahí El 1% Edgar De vacunación Entonces bueno Pues el gobierno va Le faltan otros 125 millones De mexicanos Pues por Vacunar Pero vamos bien Edgar Valenzuela ¿Cómo estás? Buenas tardes Oye Buena noticia La de la semana pasada El viernes por la noche Félix Salgado Va para abajo De Guerrero ¿Cómo estás David? Buenas tardes Te saludo con mucho gusto A Yuli Nuestra voz ciudadana A nuestro Hola A todo nuestro auditorio Tanto de 724 Como de UCL Pues sí Una noticia Bastante Peculiar Este tema Que había causado Mucho revuelo La nominación De Salgado Macedonio Como el candidato De Morena Al final La Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia Resuelve Bajarlo de la candidatura Y hacer que se reponga El proceso Entonces Pues mira Más allá del tema Espero que se continúen Las investigaciones Y se le dé El trato Que merecen Las víctimas Y también Él Como acusado Que tenga la oportunidad De defenderse Lo que Le corresponda ¿No? Oye Y como bien lo hacemos En este programa Así como criticamos Hoy celebramos Hoy celebramos Esta decisión Que se llevó A cabo la semana pasada Y yo creo que vamos a tener Un programa especial Al respecto En la siguiente semana Justo Para poder hablar Sobre esta situación Donde bueno Pues la presión Finalmente sirvió En todos sentidos Oigan Y bueno Pues vámonos a otro tema Porque fíjense Que el día de hoy El día de hoy Tenemos un invitado Pero antes de presentarlo Déjenme decirles De qué se va a tratar El programa Y es que miren La Auditoría Superior De la Federación Es un órgano técnico En México Que es especializado Y que pertenece A la Cámara de Diputados Es un órgano dotado De autonomía técnica Y de gestión Se encarga De fiscalizar El uso De recursos públicos Federales En los tres Poderes de la Unión Finalmente Bueno pues esto Llega a los órganos Constitucionales autónomos Los estados Y los municipios El resultado final De la labor De esta De este órgano Es generar Informes Individuales De auditoría Y el informe General ejecutivo Del resultado De la fiscalización Superior De la cuenta Pública La fiscalización Como tal No es un fin En sí mismo Si no es una parte Imprescindible Del sistema Democrático Que permite La adecuada Interrelación Entre gobernantes Y gobernados Este 14 Bueno La semana pasada Resultó ser Que bueno Pues esta auditoría Pues revisó Que 14 dependencias Federales Pues no pudieron Aclarar O recuperar El gasto De 8187 Millones de pesos Durante 2019 Siendo las secretarías De bienestar Cultura y salud Las que mayores Cantidades Tienen por resarcir Obviamente Pues esto es un golpe A la secretaría De la función pública Irmeréndira Sandoval Que sostuvo Que bueno Pues ellos pusieron A disposición Más de 30 mil Expedientes Y que pues nunca Nadie Les dijo Que algo Estaba mal La auditoría Pues obviamente También Al generar Este informe Pues señaló Que la cancelación Del nuevo aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Iba a costar Al menos 331 mil 996 Millones Y otra cantidad De pesos Y no los 100 mil millones Que el Gobierno federal Había Estimado Obviamente Al presidente Andrés Manuel López Obrador Esto no le gustó Y dijo Que él tenía Otros datos Por su parte El titular David Coldenares Pues obviamente Después tuvo que recular Y desmentirse Los resultados Y dijo que bueno Pues iba a poner Obviamente A disposición Todos los elementos Para que Pues pudieran Ser revisados Obviamente ¿Por quién? Pues por el Congreso De la Unión Sin embargo Bueno pues también El presidente Andrés Manuel López Obrador Pues se mostró indignado Y exhibió Que la cobertura De los medios De comunicación Los medios De comunicación Resultamos ser Los culpables Por presentar Estas inconsistencias De la Auditoría Superior De la Federación Y bueno Pues esto Pues pone en entredicho Lo que hace Este Este órgano Pero fíjense No nada más Se queda En una cuestión Netamente Del aeropuerto Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro El Tren Maya La refinería Dos Bocas Y el programa Sembrando Vida Pues también Hace Que precisamente Pues esta auditoría Que descubrió Los escándalos De la estafa maestra Hoy en día Se vea Metida en una cuestión De política Y obviamente De jaloneo Y para ello Invitamos a nuestro amigo Manuel Quijano Él Es Un conocedor De la administración pública Durante muchos años Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué gusto que nos acompañes Y que bueno pues nos puedas plantear Un panorama Mucho más amplio De lo que esto significa ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien Muchas gracias Muy buenas noches Qué gusto Julieta Edgar Y por supuesto A 724.mx Y a UCL Mi más cordial agradecimiento Por abrirnos El espacio Para comentar Aquí en Cronómetro 2020 Uno de los fenómenos Más interesantes Que han existido Desde hace siglos Es decir Cuando Hernán Cortés Llega Y se crea Como el Marqués del Valle En España Y en Cuba Empiezan los celos Y el rey Carlos V Crea Una contaduría Mayor de Hacienda Una contaduría De Hacienda Para controlar Los recursos Que estaba mandando Cortés A España Y a Cuba Porque desconfiaban De Cortés Y esto es el antecedente En nuestro país De lo que luego Se conocerá Como la contaduría Mayor de Hacienda Que no solo existió En el virreinato Está en la constitución En 1824 En las siete leyes En la constitución En 1857 Y en la 17 Durante años Aquí se manejó Como contaduría Mayor de Hacienda En Francia Se maneja Como tribunal De cuentas Lo mismo en Bélgica La Unión Europea Lo tiene Porque El principio Es que La ciudadanía Quienes pagamos impuestos Tenemos derecho A saber El destino Por qué se tomó La decisión Cómo se ejercieron Las cuentas nacionales Y no solo Es el ejercicio Sino El impacto social Por lo tanto La auditoría superior De la federación No solo nos debe Dar cuentas De cómo Ejerció el ejecutivo Porque el ejecutivo Tiene a la secretaría De la función pública En el caso mexicano Que son Usualmente en América Latina Las contralorías Pero El legislativo Supervisa Al ejecutivo Y esta supervisión Como auditor Superior de la federación Tuvo en efecto Una pifia contable Porque no Fue objeto El aeropuerto De una auditoría Forense ¿Qué es lo que Debió haberse hecho? Pero Se hizo Y entonces Por una pifia Administrativa Muy muy grave Quedan en entredicho Todos los trabajos De la auditoría superior Pero la metodología Y la metodología De evaluación De resultados Porque la auditoría Superior de la federación Ve Y perdón que me voy a ver Muy técnico Ve El cumplimiento financiero Ve La auditoría Del desempeño Ve El gasto Federalizado Y ve El seguimiento Informes E investigación El problema El problema En México Es que Las auditorías Se ejecutan Y no son Vinculantes No lo hace El legislativo No lo hace El ejecutivo Entonces Hace una auditoría Y Oiga Pérez Usted tiene fallas En esto Esto Y aquí No ha demostrado Esto Ah bueno Lo voy a demostrar Pero No denuncia O en su caso Tiene que hacérselo Llegar a la A la Fiscalía General De la República Y el procedimiento Es tortuoso Como las garras De la burocracia En la cual Somos expertos Manuel Sobre todo La burocracia mexicana Que ahí tiene Un peso Muy importante Pero sobre todo Edgar Valenzuela Pues Al presidente No le gusta Esta visión Tecnócrata Todo este trabajo Que se tiene que realizar Por parte de los Organismos autónomos Porque Precisamente Él los considera Pues No como aliados Sino como parte De una exhibición Que precisamente Se hace de su gobierno Y donde Bueno pues Los datos duros Pues pueden De una manera Bloquear Precisamente Lo que el presidente Está comunicando Ahí sí Discrepan un poquito Contigo En esa apreciación Yo creo que Como lo comentamos En alguna ocasión Cuando Hablamos justamente De los organismos Autónomos Creo que más bien Está enfocada A una visión De que este tipo De organismos Como La CRE La Comisión De Hidrocarburos Y demás Van capturando Funciones Del Estado Funciones autónomas Del Estado Para hacer Progresar Un modelo O asegurar La continuidad De un modelo Más allá De las transiciones Políticas Creo que Esa es una Aproximación Un poco más Exacta Podría decirlo O al menos Es lo que pienso Al pensamiento Que puede tener El presidente Ahora Respecto Al tema De la auditoría Superior Superior de la federación Lo que causó Mucha Digamos Mucha molestia O fue muy llamativo En Palacio Nacional Fue justamente El abordaje Mediático Que se le dio Al tema Del aeropuerto Se publicitó En todos lados Que la auditoría Superior de la federación Había Dicho Que el Sobrecosto Del aeropuerto Era mucho mayor Al que Se había calculado Por el gobierno Federal Y no Y al momento Que la auditoría Hace Una Una corrección De sus propios datos Ya no se tocó El tema Prácticamente ¿No? En la medida La que se hizo De primera instancia Bueno, pero no se ha hecho Ninguna corrección O sea, nada más se dijo Que se va a investigar La auditoría Superior de la federación Salió A decir Justamente Que iba a revisar Los datos Exacto Más no se han corregido Porque está Porque hay una controversia O sea, ellos mismos No, es que ellos mismos No tienen Ni siquiera Idea De cómo fue Que calcularon ¿No? Las cuestiones Los datos Primero salió A decir Que era un tema De cálculo De intereses financieros O de instrumentos De deuda Y demás Que se utilizaron Para construir El aeropuerto Y después No No quedaba Como muy claro ¿No? Ese tema El problema Justamente Y con eso Cierro Es que Este auditor Colmenares Al que en su momento Se le llamó El auditor Carnal Una de las primeras Decisiones Que tomó Al frente De su actual Administración Fue Justamente Despedir Amunadora Buchaín Y su equipo Que fue justamente Este equipo El de la auditoría Forense Que destapó El escándalo De la estafa Maestra Multimillonarios Desvió de recursos Que se desviaron En el sexenio anterior Entonces Ya tenemos Un precedente De actuación Política Por parte De este auditor Tan es así Que ahora Hasta coincidieron En eso Pri Pan Y Morena En pedir La renuncia Del auditor Aunque el presidente Dijo Yo no quiero Que renuncie Yo quiero Que expliquen A detalle Que es lo que sucedió Oye Edgar Pero justo En esta visión Política Manuel Julieta Bueno pues Tenemos que Recordar que David Colmenares Finalmente Fue un acuerdo El cual llegaron El gobierno saliente De Enrique Peña Nieto A través de sus Legisladores del PRI Y obviamente El equipo entrante De legisladores De Morena Pero Julieta A ver Desde la visión Ciudadana Julieta Esto es la danza De los millones Esto es la cantidad De recursos Que bueno En la vida Vamos a ver O no Ni siquiera No los imaginamos El ciudadano Chino ¿Cómo se llamaba? El que le encontraron Su dinero Ahí En su cama Chely El que decía Copelo Cuello Ni siquiera Nos imaginamos La cantidad De millones Y de recursos Como bien decía Manuel Y como obviamente También está planteando Edgar Pues es dinero De los contribuyentes Mexicanos Y que sirven O que tienen Un objetivo Y que terminan Desveados Desde el ámbito El ciudadano Oye Eso es una cantidad Es que En un capítulo Más de su telenovela Los pleitos Por el poder ¿No? Este ¿A quién le creemos? Qué bueno Que iniciaste Con esta definición De lo que es La auditoría superior De la federación Porque nosotros Lo escuchamos Y decimos Híjole No, sí Pues resulta Que ¿Dónde quedaron Todos esos millones De pesos? ¿No? Oye Pero es que Fulanito dice Que tiene otros datos Oye Pero Perenganito Dice que sí Hizo bien su trabajo Manuel nos explica Muy acertadamente Que tenemos Todo el derecho Del mundo Los que pagamos Impuestos De saber En qué se ocupa Cada centavo Entonces Sí Mediáticamente Como dice Edgar Pues lo del Naim Acaparó ¿No? Acaparó Todos los titulares Pero no todos Porque yo estuve revisando Y también brinca mucho Lo de Conade Brinca mucho Lo de Jóvenes Construyendo Futuro Que desde 2019 Tienen notas En donde dice Que ya había regularidades O sea Recién ha echado a andar Ese programa Presenta O se reportan Anomalías ¿No? A quién inscribes Cuánto le pagas Oye Dices que le pagaste A tantos Pero pues estos Ya se murieron Y que son cosas Que están saliendo ahorita Entonces De verdad Nos asusta Y nos preocupa Quizá no a todos Pero a algunos Sí nos preocupa El que no haya Unos lineamientos Con los que se trabaje Cada uno de los programas Este Sociales En los que no haya Transparencia Y honestidad Como lo prometieron ¿No? Y pues sí Brinca mucho Lo del aeropuerto Porque es algo Que desde las mañaneras Pues se ha puesto Como algo Contra lo que han luchado ¿No? Exactamente Es parte Es parte Es parte Manuel Pues finalmente Lo que tenemos aquí Es justo A ver La auditoría Entonces Pues realmente Su jefe A quien le hace la chamba Pues sería el congreso En este caso El congreso De mayoría morenista Pues obviamente Pues parece que nadie Revisó las cuentas Oye No creo que sea Así nada más Porque voy a sacar Un informe Y el mismo encargado Pues no le revisa No revisa La ortografía No revisa Las páginas No revisa Obviamente Las cosas ¿Quién le toca Hacer esa chamba? Porque finalmente Los mismos congresistas Pues de pronto Hasta se ven sorprendidos Ah caray Pues qué pasó Es que de hecho Sí existe Una unidad De evaluación Y control interno En la Cámara de Diputados Es la auditoría De la auditoría Acaban de cambiar el nombre Pero no importa O sea La auditoría Todavía está sujeta A una instancia mayor Que es una comisión Dentro del Poder Legislativo También plural En términos De la integración De los diferentes Miembros De los partidos políticos Pero bueno Tampoco es novedad Que nuestros diputados Son precisamente Diputadas Son muy trabajadores Y se sientan A revisar El trabajo Que les presentan Digo Anécdotas Nada más como paréntesis David En México Existe primera y segunda Lecturas Porque históricamente Muchos congresistas Eran analfabetas No sabían leer Y escribir Todavía en época La presidenta Aleman Tenemos diputados Analfabetas Entonces Se daba una lectura Y escuchaban Se daba una segunda lectura Y entonces Se opinaban Hoy dicen Los diputados No necesitamos Primera y segunda Lectura en el pleno Ya Eso es anacrónico Y resulta que Si lo necesitan Porque ni siquiera leen Pero el punto Está aquí David En que La Auditoría Superior De la Federación En su evaluación Del desempeño No ha sido cuestionada Porque su metodología Es muy crítica Y El cumplimiento financiero Si falló En efecto Tendrá que reconocerlo Pero vienen dos problemas Que una institución Tan prestigiada Como la Auditoría Superior De la Federación Cometió un error Y entonces Perdemos credibilidad A mí cuando alguien Me dice Yo tengo otros datos Pero no me los da Pero es la Es la institución presidencial Es el presidente López Obrador Pues entonces Tengo que decir Pues los tiene Pero haga los públicos Señor presidente Porque no le creo Ni al presidente Ni a la Auditoría O sea No se vuelve una posición Maniquea De que Él miente El otro no Uno acaba diciendo Ambos mienten Ambos tienen un interés Probablemente Comisión electoral Del 6 de junio Y por lo mismo Esto es muy grave Porque genera Una mayor desconfianza De la ciudadanía Hacia las instituciones Si fue un error De la Auditoría Maldita sea Se lo ganó Y tenemos que volver A plantear Cómo está estructurada Tiene que haber Una reforma Y tenemos que revisar Las metodologías Sobre todo Contables A la vez La autoridad presidencial El señor presidente Nos debe decir Cuáles son sus datos Porque si no Se vuelve un juego De oscurantismo Y en las democracias Actuales Transparencia Rendición de cuentas Se vuelven fundamentales En el fortalecimiento De la vida democrática Y de la ciudadanía Quiero decirle Aquí en México De 126 millones Aproximadamente 18 millones Somos cautivos Pero por eso Hay tanto impuesto Indirecto Como el IVA Y por eso Podemos estar En contra o favor De lo alto Que es el IVA Pero en México Todos pagamos Impuestos indirectos Muy pocos Impuestos directos Por lo tanto Hay Una merma De credibilidad Hay una merma Institucional Y hay un Golpeteo De desconfianza A las instituciones De la república Y el presidente La tiene que resarcir Dando sus datos Porque en ese momento Empieza una recuperación De la confianza Si no Lo que vamos a ver Es una construcción De juegos De desconfianzas Mentiras Y se vuelve Un problema de fe Y la política No puede ser Un problema de fe Bien lo señalas Manuel Y fíjate que eso es algo Que yo creo que siempre Se le ha exigido Al presidente O se le ha planteado Los famosos Otros datos Pues que los muestre Que se informe Realmente como tiene que ser Pues para que no haya Un sesgo Para que precisamente Esto no se convierta En una cuestión de fe Porque no estamos En una cuestión de fe Vaya la construcción De la vida democrática De este país La construcción Precisamente De instituciones Que puedan Transparentar Cada vez más Todos estos Mecanismos Que se han ido creando A lo largo del tiempo Y que bueno pues Recordemos Son muy jóvenes Son muy jóvenes Y obviamente Bueno pues también Tienen que ver ahorita Pues justo con este Jaloneo político En el cual Bueno pues como bien señala Estamos en un año electoral Y esto Bueno que explotó Para bien Y para mal Sea cierto No sea cierto Bueno pues nos trae Obviamente pues este Sospechosismo Vivían por allá En los años 2000 Amigos amigas Estamos en este Cronómetro 2020 El día de hoy Nos acompaña Manuel Quijano Edgar Valenzuela Y Yuli Cortés Y estamos hablando Sobre este asunto De la Auditoría Superior De la Federación Que bueno pues Encontró por ahí Pues unos pequeños Millones desviados Y que bueno pues Están viendo pues A dónde fueron a parar Y bueno pues vamos a Regresar para platicar Justo se dobló La Auditoría Superior De la Federación Ante la presión Del presidente Sigue conservando Su autonomía O vamos a ver La destitución O la renuncia De David Colmenares Como presidente O más bien dicho Como funcionario Que está al frente De esta Auditoría Regresamos en un momento Edgar Valenzuela Redes sociales Twitter Facebook Instagram Todo en un solo lugar Siete veinticuatro noticias Con José Luis Arevalo Noticias con sentido humano Redes sociales Twitter Facebook Instagram Todo en un solo lugar Siete veinticuatro noticias Con José Luis Arevalo Noticias con sentido humano Edgar Valenzuela Bueno pues Sin duda Sin duda Esto va a ser algo Que va a utilizar La oposición Obviamente Todo el mundo Se inflamó En los comentarios Obviamente Uno señalaron Claro pues Es que Esto es parte Del viejo régimen Que no se termina De morir Obviamente Esto es parte De estos Priistas Prianistas Que siguen Metidos Ahí en la auditoría Y que bueno Pues están tratando De golpear Al gobierno federal ¿Será cierto? ¿Será parte Simplemente Del discurso? Edgar ¿Tú cómo Percibes esta situación? Mira David Sí me gustaría Antes de responder La pregunta Que acabas de lanzar Que me parece Que conecta mucho Con lo que nos explicaba Antes Manuel Hay dos datos Que me gustaría Mencionar Primero Tú mencionabas Que la designación De David Colmenares Se da como un acuerdo Entre el gobierno De López Obrador Y el de Peña Nieto Pero Pues con todo respeto Digo Ese es el discurso Que utilizó el PAN Pero no se Sostiene Porque La designación Fue en marzo De 2018 Es decir Antes de las elecciones Y justamente El PAN decía Ay Es el pacto Que demuestra El primor Que existe el primor Y al final Y al final El PAN acabó aliado Con el PRI Con el PRD En esta En esta alianza electoral Bueno Pues es que también Hay de otros Cariños Edgar Vaya vueltas Que da la vida Claro Y por otro lado Nada más mencionar Sobre el tema Que señaló Yuli En realidad Si se desdice La propia Auditoría superior De la federación Menciona Particularmente Se reconoce Que existen Inconsistencias En la cuantificación Realizada En el marco De la auditoría Por lo cual Su contenido Está siendo objeto De una revisión Exhaustiva En particular En relación Con la metodología Utilizada Para determinar El costo De cancelación Del proyecto Del aeropuerto De Texcoco Al momento Se ha detectado Ya Que dicho Monto Es menor A lo estimado Inicialmente Por una deficiencia Metodológica Es decir Y es lo que se señala Se le señala Y se le critica Mucho A una institución Como bien lo mencionaba Manuel Que podrían pasar Que podrían pasar Los gobiernos De distinto signo Pero Si lo sacaba La auditoría Era una cuestión Realmente De autoridad Y que en este país No es fácil Hablar de autoridades En nuestras instituciones En nuestras instituciones Públicas El problema Con la auditoría Ahora Que sacan Este tipo De cosas Es ¿Cómo entonces Vas Vas a creerle? O sea Tú solito Te estás metiendo El pie En la cuestión De tu credibilidad Y reitero Es un tema Muy complejo Que tenemos En México La credibilidad De nuestras instituciones La mayoría Están Pues muy cuestionadas Desde hace muchísimo tiempo Porque no realizan Las funciones Que tienen asignadas Por ley Y Solamente Con el tema Que mencionaba Manuel Que reitero También es Es bastante Interesante Pues ¿Qué ¿Qué sigue A futuro? A él Como conocedor De la Administración Pública Le preguntaría ¿Crees Manuel Que tendría Que estarse Planteando La siguiente Legislatura Un reordenamiento En el tema De la De cómo Se revisa Las cuentas Públicas Es decir Que sus señalamientos Si realmente Queremos combatir La corrupción Y si realmente Queremos hacer Un cambio De régimen Como el que se ha Propuesto ¿Tú crees Que la siguiente Legislatura Tendría que estar Planteándose Un cambio De tema Para un cambio De legislación Para que Los señalamientos De la auditoría Sean ¿Cómo Hay un término Vinculantes Exactamente Y que le den Más dientes Claro Estoy convencido Edgar Estoy totalmente Convencido En primer lugar En primer lugar De que la auditoría Superior De la federación También tiene que Hacer público Si uno lo pide No los van a dar Pero en estos momentos Que despliegue O sea En qué consistió La metodología De la contabilidad Gubernamental Que utilizaron Para calcular El fenómeno Del costo De la cancelación Del aeropuerto Por lo tanto No sólo Tiene una obligación Ética La auditoría De hacer pública Su actual Metodología Sino que Los colegios De contadores Públicos Tienen que pronunciarse En una revisión Y ahí es donde Participa la sociedad Y digo Los colegios De contadores Públicos Y los economistas Porque entonces No sólo Vamos a perfeccionar Que es un ideal Permanente En la administración Pública Clásico De eficiencia Eficacia Congruencia Y honestidad Nada que Desde que yo era estudiante Se manejaba Y lo segundo Sí Tu respuesta Es muy Tu pregunta Es muy importante Debemos hacerla Vinculante De suerte Tal que haya un seguimiento Y esto que le llamamos Dientes Cuando el Sistema Nacional Anticorrupción Precisamente Modificó Ocho leyes Para mejorar La lucha De la prevención Contra la corrupción Y no sólo La lucha Contra la corrupción Entre ellas Estaba Precisamente La ley Del Sistema Nacional Anticorrupción Y la ley De la Auditoría Superior De la Federación Yo creo Que aunque fue Hace cuatro O cinco años La visión De estas siete Leyes Entre ellas La ley orgánica De la administración Pública federal Hay que volverlo a hacer El Sistema Nacional Anticorrupción También tiene La gran oportunidad De mejorar Y esto Es una bandera Que el señor presidente Debe levantar Y en estos momentos Aunque el señor presidente Es muy poco dado Es poco dado A la participación De las Asociaciones civiles Como los colegios De contadores Y de economistas Pero Si deben entrar El Sistema Nacional Anticorrupción En una nueva revisión Porque Es la bandera Por la cual Juan Pueblo Votó por él Estamos Lanzados De tanta Es oportunidad Y justo esto Digo Transparencia Recordemos que El gobierno De Andrés Manuel Hasta el momento Ha entregado Ocho de cada diez Contratos Por adjudicación Directa Y una serie De programas Que se despachan Desde Palacio Nacional No están Están fiscalizados Entonces Eso también Hace que Pues las personas El público En general Juan Pueblo Como lo dices Manuel Y desde la percepción Ciudadana Yuli Pues entonces Ahí empezamos A poner cara De Bueno ¿Y a dónde Se fueron Los dineros? ¿A dónde Están los centavitos? No Lo que pasa Es que además Fíjate En la página De la Auditoria Superior De la Federación Dice que Su calidad Normas Y técnicas Institucionales Son similares A las utilizadas Por países De mayor grado De desarrollo O sea Que es muy reconocido El trabajo De la Auditoria Superior De la Federación Y entra en contraste Con lo que nos están Informando Y no solamente Del NAIM Sino de todos Estos programas sociales En donde hubo Adjudicaciones directas En donde se entregaron Becas O programas Apoyos En efectivo Y ahora no tienen Cómo comprobar A quién se lo entregaron Cómo lo entregaron Vamos Debe haber un lineamiento Debe haber directrices Para entregar Cualquier tipo de apoyo Entonces Pues parece irrisorio Y sí Nos lleva mucho A esta A esta falta De credibilidad Y de confianza De los cuales Efectivamente Ya estamos hartos Efectivamente En 2018 Pues la gente Votó Por un hartazgo O sea El voto Fue de hartazgo Ya no queremos Más de lo mismo Y si esto No se soluciona Y si no nos demuestran Que realmente Se está trabajando Con honestidad Sin corrupción Con transparencia Con transparencia Pues cómo quieren Que creamos Y qué nos queda Además Qué nos dejan Van a tener que crear Un organismo autónomo 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 Aunque ya La auditoría De la auditoría La auditoría De la auditoría De la auditoría Exacto Oye Como un cartón Que hizo El cartonista Patricio Genial Que menciona Justo esta parte Que mencionas Que soy la Auditoría La superauditoría Superior Que fiscaliza A la auditoría Superior Y así como Tres Tres Veces Esta cadenita Yo nada más Mira Quisiera terminar Perdón Ya me apropié la palabra No, no Adelante Edgar Porque ya vamos Cerrando el programa Solamente quisiera Mencionar un tema Y que lo Resaltó En Manuel Y ahorita Lo volví a tocar Yuli Mira El presidente Si algo tiene Es que es divisa Creo que tiene Un colmillo Político Que no tiene Nadie de la oposición Incluso juntándolos Todos ¿Por qué Dice Yo tengo Otros datos Y no los Transparenta? Porque entonces Se echa la bolita A él Y es El contraste Soy yo ¿A quién le crees Juan Pueblo? ¿A mí? ¿O al de enfrente? Y lo hace Porque tiene un índice De aceptación Altísimo La gente La mayoría De nosotros Tenemos confianza En el presidente Entonces Es un manejo Digamos Muy vivo De tema político Que a lo mejor Puede funcionar Durante su sexenio Pero creo que La cuarta transformación Y lo hemos mencionado Muchas veces En este espacio Tiene que ir más allá De su sexenio Si realmente Queremos que Sea una transformación Histórica Como las que nos han dicho Que le precedieron Tienes que crear Leyes E instituciones Que trasciendan El sexenio Y ese tiene que ser Realmente El objetivo De esta segunda parte Del sexenio ¿No? Así es Así es Manuel Quijano Un minutito por favor Para que vayamos cerrando No se vale La superestructura De la superestructura Se tiene que hacer Una reforma administrativa No solo interna De la auditoría superior Sino también De sistemas Y procedimientos Y de las reglas De operación Del resto De la administración Pública Empezando por la propia Secretaría De la función pública Que no ha sido Lo suficientemente Contundente En definir O redefinir Las reglas De operación De los programas Que acaba de mencionar Julieta Si vamos a seguir Trabajando Más en la coyuntura De la oportunidad Política Y no de la regla De la operación Y no es porque Es un tecnócrata Sino porque es como Se consolida La administración Pública Y se vuelve Un país Más sólido En instituciones En efecto Un gobierno No puede sustentar Su fortaleza En un solo hombre Tiene que ser Una institución Morena Tiene tres retos Convertirse En partido político Institucionalizarse Y dar espacio Para que Yo tengo Otros datos No solo sea Una argumentación Política Del inmediatismo Sino tiene que ser Trascendente Juliana Cortés Híjole David Pues yo espero Que pronto Todas las instituciones Dependencias Afectadas Por este informe De la Auditoría Superior De la Federación Pues puedan Comprobar Que tienen Pues Bien sus Sus metodologías Sus cuentas Cuadren Reglas de operación Sus reglas de operación No Pero es que si De verdad Parece Incomprensible Vamos Lo he platicado Con muchas amistades Me dicen Es incomprensible Que la Auditoría Superior De la Federación Diga Si tuvimos un error No O que Muchas dependencias Tengan Todas estas deficiencias De información Y Y Y sigan trabajando Así como si nada Oye Sobre todo Sobre todo Este aspecto De la opacidad Que Es lo que menos queremos Porque justo Veníamos De un proceso De opacidad Veníamos obviamente De un proceso De corrupción Muy grande De muchos Enleñalamientos Y justo Justo como lo hemos Platicado Manuel Quijano Edgar Valenzuela Y Yuli Cortés Pues en esta época Donde estamos En pleno periodo Ya electoral Pues esto pues Nos hace Nuevamente Crear Esta enorme Burbuja De sospecha Y por supuesto Bueno pues Sirve pues para El golpeteo Político Entre los actores Correspondientes Oigan pues La verdad es que Fue un programa Bastante interesante Gracias Manuel Por estar con nosotros En este cronómetro 2020 Gracias David Mucho gusto Como por lo saber Edgar Julieta Felicidades Gracias Oye Edgar Gracias Manuel Mira Hoy llegamos Tuvimos nuestras discrepancias Pero creo que Buen acuerdo Como tiene que ser Como tiene que ser Siempre tenemos ahí Nuestros acuerdos finales Yuli Cortés Muchísimas gracias Por tu visión ciudadana Muchas gracias David Gracias Manuel Por estar con nosotros Edgar Querido Oigan amigos Bueno pues Recuerden Quédense en toda La programación De 724.mx A las 5 de la tarde Tras el balón Y algo más Se despide Ustedes David Mendoza Gracias Que tengan Una excelente tarde Nos vemos el día de mañana Hasta luego Cronómetro 2020 ¡Gracias!